hola bienvenidas un día más a este tu canal de ellis home tv si esta es la primera vez que estás por aquí aún no me conoce mi nombre es elizabeth y hoy quiero compartir con ustedes un haul de camisas blusas bueno como ustedes quieran llamar para esta época de primavera verano también vienen unos zapatitos y uno que otro accesorio así que si te gusta este tipo de contenido pues mira si estás en el lugar correcto aquí también encontrarás que vamos de tienda hacemos compras hacemos haul tenemos blog bueno un canal súper variadito así que si te gusta este tipo de contenido pues ya sabes estás en el lugar correcto y hoy quiero mirar la bolsa enorme que me llegó ahora los pedidos de shane la verdad que me encantan porque es que los tienes en menos de siete días y te vas a la aplicación y tú por ahí le pones entrega urgente lo tienes rapidísimo así que la verdad que eso me encanta y como primera prenda les quiero mostrar esta blusa también voy a decir que la aplicación ha cambiado un poquito y ya les voy a explicar más adelantito porque ha cambiado lo que le explicas la aplicación y para que ustedes lo tengan en cuenta y no les pase lo que a mí me ha pasado que la verdad que me ha dejado en shock mirar esta camisa es una camisa súper fresquita mira que linda está de dos colores la verdad que me ha encantado con ese cuello en ve la tela es fresquita fresquita aquí el doblez que tiene lo que es en la manga es una camisita así un pelín larga que de igual manera ustedes estarán viendo por aquí como a mí me queda que ha pasado con esta camisa esta camisa es una xl y la verdad que la tela no sé de nada es como una tela como de manta creo yo que se llama este tipo de ya saben las que me siguen desde hace tiempo que yo para los nombres de las telas soy un poco desvistada pero vamos que la tela esta no sería absolutamente nada no sé de nada entonces por lo cual queda muy ajustada y no sé las las camisas ahora están ajustadas como que no me gusta mucho pero aún así miran la camisa está preciosa preciosa la verdad que a mí me ha encantado pero que les quiero decir con esta camisa he pedido cuatro del mismo estilo no sé en qué estaba pensando no me fijé a la hora de hacer el pago y la verdad que después me fijé que la aplicación ahora cuando tú pides ya no es como antes así que hay tener cuidado cuidado yo voy a intentar dejarles aquí una imagen porque yo tuve ese fallo y eso he pedido cuatro del mismo estilo me pedí una 2 xl que era la talla que yo estaba esperando y la 2 xl en la bolsa me dice 2 xl pero en la camisa en sí me dice que nada más es una xl por lo cual eso yo lo voy a estar devolviendo mirar esta otra camisa y mira cómo viene de las cosas de chain siempre vienen en su bolsita la verdad que yo las bolsitas siempre las voy reutilizando voy guardando por ejemplo cositas de la temporada de invierno quizás media calcetines más gruesos cinturones y ese tipo de cositas yo los voy guardando en lo que son chicas lo que son los de esta bolsita que las podemos reutilizar mira esta otra camisa me ha encantado me encanta mirar la manga aquí con estos boleritos que tiene la tela es súper fresquita es una tela que cae mira qué preciosa que está está súper linda el color es así como un azul no sé creo que ustedes lo estarán viendo por allí igual que aquí se las estoy mostrando así pero de igual manera ustedes estarán viendo el videíto que yo les estoy dejando de cómo me quedan estas camisas esta chicas me encanta esta es la talla 2 xl una xl de estas aquí está la talla 12 x una xl me hubiese quedado pero no sé yo creo que no sé qué me pasa ahora pero ya no me gusta como que la ropa tan ajustada no sé no sé pero ahora la verdad que ya la ropa así como muy ajustada no me gusta y prefiero que me quede un poquito holgado estuve pidiendo también lo que son unas sandalitas para estar aquí por casa estas ya las he utilizado son estas unas sandalitas así básicas con ese chonguito ahí por la parte de adelante la verdad que están súper cómodas no son tan altas yo tenía mi pelín de recelo con así con el taconcito pero la verdad que no es tan súper súper cómoda gestas a la sandalita chicas y por aquí mirar lo que les digo es mirar no es fallo que yo he tenido o sea me pedí cuatro en el mismo estilo entonces voy a hacer necesito hacer una devolución la voy a estar devolviendo y bueno pues ya diré yo que otra cosita me puedo pedir al momento de hacer lo que es la devolución pero la verdad que no sé en qué estaba pensando como les digo la aplicación ha cambiado al momento de hacer el pago y yo no me había percatado de eso no sé si esto es nuevo no sé si eso ya está así o fui yo que ese día pues estaba en esos días de que tú haces las cosas y que no te das cuenta qué es lo que está pasando por aquí les voy a estar mostrando esta otra camisa la camisa está los colores me encantan me enamoran la verdad que es una camisa al tener tanta variedad de colores es súper combinable lo que no me gusta de esta camisa es que necesita plancha y a mí poco me gusta planchar mira qué linda los colores están preciosos me queda súper bien mirada mirar la manguita con la bolsita que tiene por aquí enfrente es abotonadita toda y bueno ustedes estarán viendo igualmente ahí el videíto de cómo a mí me está quedando pero la verdad que mira los colores qué preciosidad de colores por la parte de atrás tiene aquí como un pequeño pliegue citó no sé cómo le llamarán usted un pequeño pliegue y esto así la verdad que esta camisa está súper chula y para esta temporadita así de calor que está ya que sea que se quiere acercar y que por rato se acerque y después se aleja pues la verdad que va a venir súper bien por aquí tengo otras chicas que la verdad que también estoy enamoradísima de esta otra camisita me gusta el color la que es blanca que también me la puedo combinar con muchas cosas y esto bueno mira de esta esta es manga larga como pueden ver es una manguita larga mira la manguita larga mira aquí el dibujito que tiene es una tela bastante suavecita mirad qué preciosidad de tela y esto es como pintado no es pegatina y eso me gustó mucho porque cuando a veces es como pegatina cuando tú tienes un par de días de estarla y lavando pues de repente eso se puede caer o se puede poner feo y la verdad que esta no así que mira esta que chula esta esta está preciosa es larga a la parte de aquí de los lados es así como tipo redondeado mirada así que las esas hace ser súper bonita y la talla de esta vamos a ver qué talla es esta no está la verdad que no me acuerdo qué talla pedí porque algunas cosas pido una xl y en otras pido dos xl va dependiendo también de los comentarios que yo siempre sugiero a ustedes que cuando hagan sus pedidos en chain siempre estén atentas a lo que son los que los comentarios este 2 xl 2 xl es esta pero mira para hacer una 2 xl tampoco está tan grandota me gusta me gusta muchísimo así que bueno esto es pues es manguita larga pero no es grueso así que todavía con estos días que tenemos así un poco locos de medio frío todavía no me la puedo poner por aquí este es otro este es un vestido este 2 xl pero la verdad que este vestido 2 xl pero 2 xl pequeño en la imagen yo lo vi de otra manera la verdad que lo mire bastante llamativo ya lo vi no me gusta y creo que éste no lo puedo devolver porque éste sí que lo compré con descuento así que mira es aquí con su boquita así la tela tampoco creo yo que sea una tela como tan fresquita viene como con una cenefa en la parte de abajo mira tiene aquí con una cenefa y este qué talla es este este 2 xl lo dice pero no sé no sé creo que al final bueno ya van a ver ustedes si me lo si me lo pongo pues ya lo mirarán ustedes por ahí pero la verdad que no sé no no me veo yo con este vestido no sé no me gustó mucho cuando lo vi en la imagen la verdad que lo mire es lo mire bonito mire que quedaba súper chulo pero ya una vez aquí que lo he recibido pues ya no es como lo mire en la imagen pero es igual si me lo he puesto ustedes pues por ahí lo estarán viendo y éste no lo puedo devolver porque se lo compré a precio de oferta y cuando compras a precio de oferta pues las cosas no se pueden devolver de las camisas que compré cuatro del mismo estilo que no sé qué estaba pensando de éste voy a devolver tres porque del pedido que hice me dice que sólo puedo devolver cuatro cosas entonces voy a devolver tres camisas de éstas me voy a quedar con una no sé voy a ver qué hago con una de esas camisas si alguna de ustedes vamos a ver si una de ustedes es de aquí de la península y le gusta ese tipo de esa camisa pues dejármelo en comentarios la camisa a dónde está la camisa para que la recuerde vamos a ver a dónde está aquí está la tengo en frente chicas la tengo enfrente y no la veo miren esta camisa si alguna de ustedes es de aquí de la península aquí está esta esta es una xl y le gusta porque a mí no me queda como pues como muy pegada bueno también yo tengo bastante gusto y eso hace que la camisa me quede como más pegadita así que si me dejan en comentarios si quieren que se la envíe yo se las envío sin problema me escriben en los comentarios de aquí de youtube y bueno por ahí me dicen yo la quiero nos ponemos en contacto luego hablamos por el instagram y ya está pero me tienes que dejar el comentario aquí por youtube si te gusta esta camisa te la envío te la envío te voy a enviar una de las de estas que están aquí empaquetaditas que yo ni siquiera la he abierto ni nada pues te la envío porque sólo voy a devolver tres no puedo devolver cuatro porque voy a devolver otra prenda que no es el vestido sino que es otra camisa así que ya saben ahí está la camisa para que la que la que la quiera déjenme en comentarios que yo se la envío sin problema otra cosita me estuve comprando también unos zapatos mirar los zapatitos que estuve comprando esto les voy a decir que hace tres años si hace tres hace tres justamente tres años ya desde que yo tengo el problema en mis pies en mis piernas no me he comprado zapatos o sea sólo compro tenis y 10 y solamente tenis porque no he podido usar otro tipo de zapato pero no sé me puse a ver este mirad qué precioso está estas estas sandalias está súper chula me encanta mirar cómo viene es súper mire es pero suavecita 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 me encanta mucho aquí trae velcro es fácil para poner fácil para quitar aparte el color está súper combinable me ha encantado así que yo voy a estar porque también hay de otros hay de varios colores negro blanco rojo azul y bueno pues en el nombre de dios me lo voy a poner creo que me lo voy a poner primero por aquí por casa para ver si si lo aguanto si no me va a doler los pies porque imagínense me los pongo para ir fuera de casa y luego después pues me va a tocar como regresar en taxi porque después no voy a poder o estaba pensando también yo me los pongo para salir para para ir a hacer algún recado o algo y venga y en el bolso pues me llevo los tenis sabes por cualquier cosa por si me molestan por si me duelen los pies entonces pues me quedo con los tenis pero mira este zapato me ha gustado muchísimo la verdad que en cajita de descripción les voy a estar dejando los enlaces para cada una de las cositas que les estoy mostrando por si a ustedes les interesa de igual manera voy a intentar que ustedes vean cómo me quedan estos zapatos pero la verdad que están súper chulos y les voy a decir una cosa están súper suaves no les voy a mentir ni les voy a venir a contar yo cuento chinos por aquí porque no pero están súper suavecitos me gusta esto no es nada rígido es que vamos si fuera rígido yo se les dijera pues mira esto aquí no porque yo soy la primera que necesito ponerme zapatos súper suavecitos pero estos me han encantado es que me gustan y vienen costurados mira esto es lo mejor vienen bien costuraditos así que vamos a ver qué tal me va con estos zapatitos porque ya les digo tengo tres años tres años solo nada más tenis 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 y también como les he comentado no todos los tenis los puede utilizar o sea por ejemplo te vas al bazar y tú ves tenis tan bonito porque yo los veo bonitos y la vez pasada mi esposo me compró unos tenis del bazar porque yo que estaba fregando o sea estaba yo quería que quería josten y él me trajo tenis no va a poder andar y yo le digo que si voy a poder andar me los compró chicas y no puedo no puedo andar o sea yo necesito andar como los como que anduviera caminando sobre las nubes así que por eso les digo a ver qué tal me va con estos y si con esto me va bien pues yo creo que voy a terminar comprando de todos los colores porque la verdad que me parecen unos zapatos espectaculares super cómodos y perfectos para esta temporada de verano que ya se acerca que quiere venir mirar esta otra blusa esta es otra me voy a agachar por aquí esta es otra de las cuales voy a estar cambiando esta así que la voy a cambiar porque esta camisa esta camisa es un espectáculo de camisa es preciosa no lo que sigue de preciosa y por el precio chicas es que ustedes se van a morir cuando vayan al enlace y vean cuánto cuesta mirar qué preciosa es bordada para comenzar es bordada es una tela como de manta pero súper frescas esta camisa está tan fina se mira tan fin es que no sólo se mira está súper fina súper delicada mirar qué preciosidad de camisa pero esta no sé qué tal vamos a ver la talla si le puedo ver la talla por aquí este 12 xl pero entonces xl como pequeñona porque como tiene los botoncitos aquí enfrente no yo quiero andar cómoda me quiero sentar con la camisa y sentirme bien ya no quiero andar toda apretujada ni que se me vaya a marcar la llampita de arriba la de abajo la de en medio no y no porque me dé pena no 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 nada eso porque yo me amo como soy ya perfectamente mirar estos vuelitos que tiene aquí como pliegues en la parte de atrás mira qué preciosa la camisa está preciosa pero eso la siento como muy pegadita entonces por eso les digo voy a devolver tres de las camisas que pedí cuatro me voy a quedar con una que esa será para alguna de ustedes que me lo deje en comentarios que me diga elisabeth esta camisa me gusta y quiero que me la envíes yo se la voy a enviar y esta otra camisa entonces porque sólo puedo devolver cuatro prendas ya les comentaré también como es la devolución que voy a hacer en change porque tampoco jamás en la vida he hecho una devolución esa va a ser la primera devolución que voy a hacer entonces bueno vamos a ver cómo nos va si es que puedo hacer cambio del producto o es que me van a regresar el dinero no sé realmente cómo va a ser la devolución porque nunca lo he hecho si tengo un punto cerca de aquí de casa un punto de estos donde tú puedes ir a recoger el paquete cuando haces la compra supongo yo que ahí puedo ir a dejar lo que va a ser esto mirar esta otra mira esta otra blusita este está en color rosa esta por ejemplo mira es una xl pero mira es una xl bastante amplia esta es bastante amplia entonces por eso les digo hay cosas que me la yo leo siempre comentarios siempre me voy en los comentarios y aparte la tela se ve unas telas bien suavecita me gusta porque cae cae tan bonito me gusta chicas esta me gusta muchísimo así que mirar qué preciosidad esta camisita rosita de igual manera ustedes por ahí están viendo cómo me queda porque ustedes ya les estoy yo modelando estas camisitas de cómo me están quedando chicas pero ahora que están preciosas están muy bonitas por aquí este que tengo por aquí este es otro un vestido que de este vestido yo también tenía mis dudas yo dije cómo va a ser ese vestido me va a quedar el vestido porque también leía yo ahí en los comentarios y no sé y la verdad que el vestido está espectacular se lo voy a mostrar primero por aquí y luego ustedes ya estarán viendo también cómo me queda lo que es este vestido chicas está súper bonito la tela súper fresquita súper veraniego totalmente vamos a verlo por aquí mira mira se me cae esto aquí voy a coger por aquí la parte del brazo es así mira es así como escotadita bueno ustedes ya lo van a ver ahí como me queda pero está súper bonito la tela que es una tela súper fresquita el largo me guste largo también que tiene mira qué preciosidad tiene está súper bonito me guste largo también porque quieras yo no yo ya voy teniendo varices en mis piernas y no sé yo creo que es mi opinión aquí las opiniones son libres y tú puedes decir lo que tú quieras no sé yo creo que haya ahí era para todo no yo tuve un tiempo donde podía andar de corto y mis piernas eran preciosas y ahora no es que no sean preciosas solo que pues ahora ya tengo como más venitas ya se me ven como más varices y entonces creo que puedes lucir varices y ese tipo de cosas no sé creo que no se mira bonito y bueno pues y si yo me siento bien así con este tipo de vestidos que estoy pidiendo pues mira este es el primer vestidito también voy a decir que yo no soy mucha de vestidos creo que si yo por todos tengo 10 vestidos eso es mucho y ahora me quiero hacer de vestidos así que éste era como dicen por ahí el que yo iba a ver si me quedaba uno me quedaba que otra cosa que estuve pidiendo hay otra camisita que me la pedí también que ya se la voy a mostrar me estuve pidiendo lo que son estos pendientes mirar estos pendientes viene el set tiene el paquetito de dos pendientes y estos chicas son los pendientes que me han llegado que las que han visto pues creo que en un videíto ya me los han visto por ahí puesto mira lo que chulo que están son en color dorado y estos que son como esas gotitas de agua que están muy de moda últimamente pues esto por aquí están así que estos han sido los pendientes que me he pedido y luego por aquí tengo esta otra camisa que se las voy a mostrar camisa blusa yo no sé cómo le digan ustedes ahora que ya todo le digo camisa y creo que la camisa es la del hombre y blusa en la de nosotros las mujeres creo que así es el asunto pero bueno aquí está esta es otra mira este es un azul bebé precioso mirar las mangas una manita larga la tela también es súper suavecita súper suave con esa boquita en vez me gusta la caída que tiene y bueno chicas estos han sido las compras ustedes han visto por aquí como me queda cada una de estas prendas decime cuál ha sido la camisa que más le ha parecido a ustedes que más les ha gustado con cuál de ellas ustedes pecarían que les parece el vestido como me ha quedado ese vestido esté espectacular y nada así que si alguna de ustedes quiere esa camisa pues ya saben dejármelo en comentarios aquí aquí en comentarios aquí en youtube y luego pues ya nos pondremos en contacto por instagram para poderle enviar esta camisa si este contenido te ha gustado pues ya sabes compártelo déjame tu comentario suscríbete y si dios lo permite nos vemos en un siguiente vídeo adiós